...viene siendo tradicional... ...todos los 14 de febrero que celebramos San Valentín... ...pues el Departamento de Inglés decidió ya hace unos años... ...organizar pues un concurso de tartas, de tartas de San Valentín... ...en el que cada uno de nuestros alumnos podía presentar un postre casero... ...podían organizarse de manera individual... ...podían hacerlo en pareja o en grupo... ...y tenía que venir el postre decorado pues con la temática de San Valentín... ...decidimos organizar el concurso de tal manera que la parte académica... ...se combinase también con una parte podríamos decir lúdica... ...pero de trabajo colaborativo... ...entonces si nos centramos en lo que es la parte académica... ...pues lo que propusimos era que nuestros alumnos redactaran una receta... ...para elaborar un postre... ...un postre podía ser inglés o español... ...eso nos daba igual, la idea era pues redactar en inglés... ...entonces nos centramos en decir... ...bueno vamos a trabajar de las siete competencias que trabaja la ONCE... ...vamos a trabajar tres de ellas que serían las más importantes... ...la primera la competencia lingüística... ...esa habilidad para saber utilizar la lengua, para expresar ideas... ...en este caso al elaborar una receta para dar instrucciones... ...y a su vez interactuar entre los compañeros y con los profesores... ...tanto de manera oral como de manera escrita... ...luego trabajaríamos también la competencia social y cívica... ...la capacidad que tenemos para relacionarlo con los compañeros... ...con los profesores y a su vez participar de manera activa y participativa... ...y luego la principal competencia sería la de aprender a aprender... ...porque el alumno puede desarrollar sus capacidades a la hora de organizar sus tareas... ...a la hora de relacionarse lógicamente y de trabajar... ...de manera tanto individual como colaborativa... ...con el fin de conseguir un objetivo... ...y ahí sí es verdad que nos centramos en decir... ...eso es lo que queremos, queremos trabajo colaborativo... ...que le permita a los alumnos no sólo interactuar... ...sino además poder tomar decisiones... ...poder ejercitar la lógica... ...poder desarrollar la capacidad de diálogo, de toma de decisiones, de cooperación... ...y sobre todo de construcción de su propio aprendizaje... ...entonces bajo ese pilar empezamos a construir la actividad... ...como habéis podido observar pues todos nuestros alumnos... ...han participado elaborando esas recetas con un postre casero... ...y luego lo que hemos hecho pues trabajar ese tema... ...relacionándolo con el día de San Valentín, el día de la amistad... ...el día del respeto, el día de crear grupos, de convivencia... ...porque los alumnos se han distribuido en grupos, la mayoría... ...y entonces han elaborado en casa los postres... ...eso nos ha permitido pues coccionar a los grupos igualmente... ...entonces claro surge una actividad súper atractiva... ...en la que además no solamente conjugamos el trabajo... ...profesorado-alumno sino además también que las familias se involucren... ...hacemos que los niños lógicamente estén felices... ...¿por qué? porque les ayudamos a conseguir un logro... ...y porque también les hacemos ver que la conjugación familia... ...profesorado y alumno es súper importante para que puedan avanzar... ...y hacerles ver que cuidamos por su bienestar... ...entonces sobre ese germen pues surge la idea... ...que hoy tenéis aquí, bueno pues lógicamente la muestra... ...eh, vamos a pasar a poder degustar cada uno de los postres... ...y bueno y para esta actividad pues contamos... ...con un jurado extraordinario... ...tenemos el placer de contar con Juan Carlos Trujillo... ...que como sabéis jefe de cocina y el propietario de Canela en Rama... ...igualmente Maite López que es jefa de sala... ...y también propietaria del restaurante... ...ha venido también con nosotros a participar el cocinero Lalo Reyes... ...del restaurante Los Sentidos... ...él es el ganador del concurso internacional de cocina... ...con aceite de oliva y virgen extra Jaén Paraíso Interior 2019... ...vendrá un poquito más tarde Pablo Moris también... ...que es el gerente de la cafetería Excelsior... ...y premio de Gustaja en calidad por el producto que se elabora... ...en su establecimiento el Chachepo de Linares... ...también contamos con Consolación Rodríguez Molina... ...ella es la directora de la Escuela La Laguna... ...la Escuela de Hostelería La Laguna de Baeza... ...con nuestra cocinera, nuestra jefa de cocina... ...Eva Guillén Portero... ...que bueno para nosotros es un honor que pueda estar... ...también formando parte del jurado... ...tenemos también bueno pues la presencia de una alumna de secundaria... ...y como no la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos... ...no se me puede olvidar que queremos mostrar nuestro agradecimiento... ...al profesorado y a los alumnos de PTBOL... ...de la Escuela de Educación Especial Virgen de Linarejo... ...porque ellos han sido los que han elaborado... ...el recuerdo que hoy le vamos a entregar a los miembros del jurado... ...nos han elaborado una cuchara con el lema de nuestra jornada gastronómica... ...que es el postre del amor... ...y ya para terminar pues decirte que el excedente de los postres... ...pues lo vamos a donar al comedor social de San Agustín... ...pues con un objetivo, queremos ser ecológicos, eficientes... ...y sobre todo solidarios. Entre los miembros del jurado con nuestra cocinera... ...nuestra jefa de cocina Eva Guillén... ...ella elabora a diario nuestra comida... ...nosotros tenemos comedor escolar... ...tenemos también aula matinal... ...y nuestra cocina es casera... ...con productos locales... ...con unos registros sanitarios que están al día... ...porque pasamos de manera constante... ...lo que son auditorías sanitarias... ...con muy buenos resultados... ...en el programa IVA-Cole... ...tanto por un lado y también por otro lado... ...cada vez que tenemos una inspección del distrito sanitario... ...es decir que nuestro comedor... ...es un comedor que está vivo... ...que ofrece la posibilidad de que las familias... ...puedan conciliar vida familiar y laboral... ...y estar seguro de que sus hijos... ...están bien alimentados... ...con un servicio además de... ...de menú supervisado por una nutricionista... ...es decir... ...como si estuvieran en casa. Pues la verdad que me he quedado alucinado sinceramente... ...primero que creo que es una iniciativa muy constructiva... ...porque es una forma de desde pequeños a los niños... ...incurcarle un poco el tema de... ...de la gastronomía y de cocinar en casa... ...que hoy en día... ...por el tema de que las parejas trabajan los dos... ...cada vez se cocina menos... ...y aparte el nivel que hay... ...o sea de verdad que me he quedado sorprendido... ...es que hay... ...no sé... ...más de la mitad de las tartas con un nivel que... ...bastante considerable... ...esa es la verdad... ...están muy currados, muy currados... ...pero es que luego las pruebas... ...y es que están ricas... ...o sea que están hechas con sentido... ...que no están hechas a boleo... ...claro tenemos una la boca aquí ardua hoy la verdad... ...porque no veas... ...pero una alegría, una alegría... ...y esta iniciativa ya te digo... ...hombre yo que soy cocinero pues que te voy a decir... ...pero que los chiquillos desde pequeños... ...se familiaricen con cocinar... ...con utilizar ingredientes... ...vemos muchas que tienen frutas frescas... ...es llamativo... ...muchas frutas frescas en los postres... ...o sea que está muy bien la iniciativa... ...yo creo que es fantástica. Pues nada... ...es creo la segunda vez que el colegio... ...prepara esta jornada... ...y es fantástico que se impliquen... ...los niños, los padres y bueno ¿no?... ...toda la comunidad educativa y profesores y todo... ...aquí vamos... ...es una maravilla... ...la de postres y elaboraciones... ...elaboraciones que han preparado... ...y muchas son de... ...vamos... ...de mucho nivel ¿eh?... ...también hay otras que a lo mejor... ...porque como se nota el trabajo de los niños... ...que es a lo mejor la iniciativa en estos pequeñines... ...es cierto que... ...algunas en aspecto no tal... ...pero... ...se nota el trabajo... ...están buenas, están ricas... ...sí se van a valorar dos categorías... ...decoración... ...y otra el sabor ¿no?... ...lo buena que estés... ...sí es... ...la cocina de... ...viene de unos años atrás hasta ahora... ...está... ...muy en auge ¿no?... ...en todos sitios... ...todo el mundo quiere... ...se preocupa por saber... ...de cocina... ...y por probar en casa... ...con amigos y todas esas cosas... ...entonces... ...los niños en definitiva son... ...lo que somos nosotros... ...los mayores... ...yo, mi hijo de cuatro años... ...me ve en casa haciendo cualquier cosa... ...y enseguida quiere... ...ayudarme... ...y vamos a hacer esto papá... ...y es... ...es fantástico... ...entonces al final... ...desde Masterchef Junior... ...todas esas cosas... ...lo que hacen es potenciar... ...igualmente pues bueno... ...esto que la cocina... ...está tan en auge... ...y tan de moda... ...en todos sitios. ...una... ...es fundamental que desde... ...lo que cojamos los niños... ...desde pequeñitos... ...y bueno le inculquemos... ...el tema del mundo de la gastronomía... ...que sepan reconocer... ...bueno los distintos sabores... ...que podemos encontrar... ...en la alimentación... ...distintas texturas... ...y en este caso los postres... ...porque siempre que pensamos en gastronomía... ...siempre pensamos en... ...en la cocina como tal... ...pero lo más... ...también el postre... ...una cosa que es muy importante... ...y que también hay que trabajarla mucho... ...sobre todo para cuidar... ...la alimentación de los niños... ...en temas de azúcar... ...etcétera, etcétera... ...sí, sí... ...además me ha sorprendido... ...porque en estas cosas... ...no es tanto la estética... ...es más el sabor... ...y la verdad que me ha sorprendido... ...porque sobre todo está muy trabajado la mayoría... ...y eso es lo importante... ...que veas que... ...que el niño se implica... ...que participa... ...que se preocupa... ...y que la verdad que muchísimo... ...una sorpresa muy grata... ...bueno, está muy bien... ...y la verdad que a mí me gustan personalmente... ...porque bueno, porque entiendo que al final... ...lo que hacen es difundir... ...lo que es el mundo gastronómico... ...lo que sí es verdad que hay que... ...un poco romper el mito... ...de que en tres meses no se hace un profesional... ...y en cuatro meses... ...eso son años y años de dedicación... ...en nuestro caso los cursos de cocina... ...son de dos años... ...entonces claro, y con todo y con eso no salen los alumnos... ...hasta que no se enfrentan a lo que el mercado laboral... ...no saben lo que se encuentran... ...entonces bueno, sí por la difusión que tienen... ...con respecto al mundo gastronómico... ...pero no porque en tan poco tiempo es imposible... ...totalmente imposible que una persona salga... ...como un cocinero profesional. Bueno, tenemos... ...vamos, además tengo el orgullo de Lalo... ...Juan Carlos, Juan Pablo de los Sentidos... ...Restaurante Vagaz de una estrella de Michelin... ...todos ellos son antiguos alumnos nuestros... ...con lo cual, vamos, orgullosísimas de ver... ...que pasaron los años... ...lo que nosotros hemos sembrado... ...están recogiendo los frutos, oye... ...la verdad que muy contentos... ...todos los referentes gastronómicos de la provincia... ...en guía gastronómica, etcétera, etcétera... ...cantilas de lactación, ceitún, antiques... ...todos son antiguos alumnos nuestros... ...y la verdad que... ...para nosotros, ya te digo, es maravilloso. Yo creo que sí, yo creo que sí... ...bueno, nosotros al final lo que le damos es la herramienta... ...y a partir de ahí ellos son los que tienen que trabajar... ...pero es verdad que... ...una profesión que es muy bonita... ...es muy gratificante... ...el hecho de que la gente te felicite... ...por lo que está haciendo es muy importante... ...y a nosotros que nos feliciten... ...por tener la cantera que tenemos de antiguo alumno... ...bueno, ya te digo, es un orgullo.